Ya estamos de regreso y al maestro Jesús Bata le gusta la música que pusimos hoy de Amy McDonnell. Bueno, sí, señor, tú ya viniste a recomendar a Emerson, Like and Palmer aquí. Pues mira, yo... Este es un folk. Sí, sí, no, inclusive se veía muy parecido a la música country, pero bueno. Fíjate que la música es celta a veces. Yo creo que la música country tiene influencia de la música celta. Pues sí, pues toda la cultura gringa tiene de alguna manera, aunque la versión gringa es enaco. Porque la chica esta, Amy McDonnell, es escocesa, ya le diré más de... Bueno, pues ya vamos a hablar de Zambrano, hombre. A mí no me contratan para hablar de estas cosas. Pero la tenés relax. Yo nomás la disfruto, estás como mi papá. A ver, ahora cuando íbamos a los conciertos, me dan ganas de orcarlo. Lo que pasa es que él tocaba muy bien el violín y el clarinete, y entonces ahí se metía en lo que... Bueno, yo no te regaño como otro. Bueno, entonces vamos a hablar... Muere muy joven, Lorenzo Zambrano, de 71 años. Pues era como Pancho López, hizo un chorro de cosas en 70 años. Slim tiene un poco más de... Ay, pero Slim se hizo, ¿cómo se llama? Apoyado con muchas salvavidas. Pero no sé, en cuanto al hecho de que todavía tenía muchas cosas por emprender, porque tú estás emprendiendo cosas, Zambrano muere muy joven. En la reunión de un trabajo, por ejemplo. Que murió en una reunión de trabajo. Yo joven relativamente. Yo quiero hacer la presentación en dos partes. Por un lado, algo que no se ha dicho, ¿qué fue lo que hizo Lorenzo Zambrano? Más allá de que estuvo en Cemex, estuvo en el TEC de Monterrey. Yo sí voy a hablar algo de esto, porque me tocó una vez platicar con él cuando estuve dando clases aquí en el TEC de Monterrey, en el Campus León. Bueno, voy a empezar con lo que hizo. Para empezar, él toma en 1970, 71, el mando de Cementos Monterrey. 40 años hace 40 años. Sí, Cementos Monterrey era una empresa un poquito más grande que Cementos León para darle una visualización que ahora es parte de Cemex, de Cementos Monterrey. Ok, lo toma y era una empresa que vendía sacos de cemento de 50 kilogramos. Al gobierno le vendía, vamos, las grandes góndolas en el, ¿cómo se llama? En el ferrocarril y en los trailers. Y fuera de allí no había ningún otro tipo de... Una empresa casi regiomontana y que daba servicio allá en la zona. Sí, exclusivamente. Hace un cambio bastante interesante. Bueno, para empezar, mete auditorías, corre al 70% de la gente. Bueno, no las corrió. ¿Sustituyendo a quién? ¿A un familiar seguramente? ¿A su padre? Estaba sustituyendo a su padre. Esa empresa era de su abuelo. Él la fundó. Empezó como una empresa de Calidre. Y el principal mercado del abuelo eran las tortillerías, para que te des una idea. Entró a la parte de Cementos el papá. Y este cuate ya la recibe y empieza a ver qué es lo que va a hacer. Bueno, pues para empezar, pone a capacitar a un número enorme de gente, porque ya traía su plan. Y junto con un cambio en los productos, empieza a vender... Vamos, vas a decir, ¡ay! En vez de vender 50 kilos de cementos, vende de 10, 15 y 25. ¿Qué está? Le triplicaron las ventas al menudeo. Al menudeo. ¿En locales o en las ferreteras? En puro, en cómo se llaman, en las ferreterías y en las tiendas de materiales. Para empezar, eso hizo y entonces empieza. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues estoy creciendo, porque ya no le estoy dando abasto a la demanda del gobierno. ¿Qué es lo que hace? Agarra a la empresa, les dice a los empresarios que son sus accionistas, que quienes están de acuerdo para bursatilizar en forma, no solamente para generar pasivos vía obligaciones y pagares bursátiles. Dice, vamos a emitir. Definen el 15% del capital como operativo. Vamos a suponer que costara 100 millones de pesos. No sé cuánto costaba en 1971 Cementos Monterrey. ¿Lo hace inmediatamente llegando, entrar a bolsa? No, primero le aprieta todas las tuercas, después reúne al consejo, la familia Zambrano era mayoría, más del 51%, votan, al resto se las compran y solamente se quedan con el 15% porque lo lanzan a la bolsa. Hay que tomar en cuenta que en aquel entonces la bolsa de Monterrey, la bolsa de Guadalajara y la bolsa de México se fusionan y forman la bolsa mexicana de valores. Entonces pues entraron como una de las, de la recién creada bolsa mexicana de valores, las acciones de CEMEX, de Cementos Mexicanos. Y ahí obtiene financiamiento. Obtiene financiamiento y compra una planta en Coahuila. Le empieza a amarrar los, ¿cómo se llama? Todas las cosas, corre a otra bola de gente. Muchos de las gentes que estaban en Cementos Monterrey van a sustituir, amarran las tuercas y entonces… Ahí empieza la expansión, digamos. Empieza la expansión de la producción, pero esa expansión era para darle batería a la demanda excesiva que se le creó. Entonces empiezan en el estado de Coahuila y posteriormente en Chihuahua, en Sonora, en Baja California. A finales de 1980 ya había comprado inclusive Cementos León, para que te des una idea. Se la había comprado al general Enríquez Guzmán, que era el dueño de la cementera de aquí de León, que inclusive fue candidato a la presidencia de México. Bueno, total, ya tenía ese nivel y dice, bueno, ya… Ahora voy a vender para las constructoras grandes, góndolas, así como le vendo al gobierno y al precio de las constructoras, les voy a vender, al precio del gobierno, les voy a vender góndolas con trailers y les voy a vender góndolas por medio de ferrocarril, si hay ferrocarril en sus lugares. Boom, crece. O sea, ventas al menudeo y al mayoreo. Y al mayoreo. Consolida esto y dice, bueno, estoy ganando, no sé, por decir, algún peso por cada costal de cemento, pues vamos a darle una ventaja. Me imagino que empezó a leer muy fuerte a Michael Porter, donde dice, bueno, solucionale a tu cliente problemas. Perfecto. Y empieza en los 80 el compradero brutal de minas de arena y minas de piedra y empieza las… ¿cómo le llaman? Las revolvedoras. En varios estados de la república. Y empieza a generar el concepto, no te vendo solamente cemento, te construyo tu losa, te construyo tu patio de descarga, te construyo tus calles en los fraccionamientos que ahora hacían sus calles. Entonces le dio un plus y creció tanto ese modelo que todavía tuvo una expansión adicional cuando compra acciones del Grupo Acerero del Norte y el Grupo Acerero del Norte compra acciones y empieza el concepto costurorema. Correcto. Ok. Hasta ahí, pues ya tenía más del 50% del mercado en México. Empieza en los 90 el superperiodo de expansión. Vamos, tuvo muchos… Ya internacionales. Sí, pues ya ahorita tiene presencia en 65 países. El único empresario que sigue de él es Chapo Guzmán, pero no podemos hablar de estas cosas. No, no, también… Y Pemex, ¿no? Bueno, Pemex no tiene… les vende aquí en Puerto y ya se llevan el producto. Ok. Para que te vea la dimensión, es un empresario que no tuvo ayuda del gobierno. Más bien en tiempo de Echeverría, cada ratito eran las broncas con él. Con el Grupo Monterrey. Con el Grupo Monterrey, inclusive cuando se aventó un discurso estaba Chavo y cuando murió… Cuando mataron a Garza Sada, a don Eugenio, le dijo, señor presidente, usted no es bienvenido. Fue Lorenzo. No, era un tipazo. Te voy a hacer una anécdota. Una vez estábamos dando clase en este… ¿cómo se llama? En el TEC de Monterrey y nos reúnen para recibir al presidente del Consejo de Administración del TEC de Monterrey. Y entonces estaba todo el mundo, ay que usted, qué bueno que se fije en nosotros, que a pesar de ser tan importante y mugroso de yo que, ay pues voy a aventarle un torito. Y le digo, oiga señor, acababa de morir Colosio unos años antes, se estuvo a punto de tener un presidente de la República. Y para tener esos puestos, yo no veo en la currículum de ninguno de los alumnos algo que se hable de la pobreza ni de ecología. Porque Colosio ha sido alumno del TEC de Monterrey. Había sido de este… y se me queda, miren, dice, yo acabo de llegar, pero, o sea, deme el privilegio de la duda. Ay, está bien, dije, ay, empezaron a verme como bien feo. Yo asistía a los consejos de algunas empresas cuando les… por medio del banco y de las empresas de factoraje les prestábamos dinero. Y me estaba acostumbrado que eran unos campos de batalla los consejos de administración, como que se me hacía ahí de color de rosa. Estar en el TEC, comparado con los consejos. Y luego, total, saliendo a la hora del brindis, hombre, me tenían como apestado ahí, tomándome mi copita de vino y echándome mis canapés. Dije, híjole, pues ya me van a correr. Porque habías interrogado. Porque había interrogado. Salió junto con Rangel y otro tipo, creo que era Cutiño, el rector de aquí, me dice, me gustó su intervención. Ay, qué bueno, porque pues ya me estaba… o sea, que me iban a correr, creo que le dije. Dice, mire, aquí tiene manuscrito, un correo electrónico, un teléfono, comuníquese con ese ingeniero. Aquí tiene mi tarjeta, no lo voy a apelar, porque soy muy ocupado. Ah, pues está bueno. Dice, espero que lo que dijo no sea pura bravuca o nada, una cosa así. Pues me puse a elaborar el proyecto, lo mandé. Me pagaron después el viaje a Monterrey y lo estuvimos discutiendo. Y así, es más, yo cobraba menos por mis proyectos que lo que me pagaron sin haberlo pedido, nomás me pidieron una factura. Me quedé así, dije, bueno, este hombre trae todas las antenas prendidas. Era como Pancho López, ya le tocaba, o sea, ya hizo demasiado y sin ayuda de un gobierno. Ok, como nos tocan algunas cuestiones, yo quisiera hacer un hincapié, vamos, creo que ha sido el mejor empresario que ha tenido México. ¿El más globalizado, Jesús? ¿El más globalizado? ¿O se fue globalizando conforme las necesidades? No, se fue globalizando, pero también tenía una educación que de alguna manera sí… ¿Le estudió en Estados Unidos? Reconozco, sí, sí les daban una educación. O sea, en el TEC de Monterrey tienes que tener una experiencia antes de… Bueno, recibes el título sin hacer tesis, pero vamos, lo recibes y uno de los requisitos es haber hecho por lo menos algunas materias en algún país diferente a México. Como lo hacen casi todos los alumnos de la Unión Europea. No sé si viste la que va a ser reina de… ¿cómo se llama? La que va a ser reina de España. Ella estuvo aquí en Guadalajara porque si no, no le daban el título la Complutense, sino acreditaba año y medio fuera de España, como un requisito para darle el título. Así lo hacían en el TEC de Monterrey. En la Ibero lo acaban de aplicar recientemente y tengo entendido que en otras universidades. Pero lo que te quiero decir es de que de alguna manera sí conlleva ese tipo. Ahora, hablando también de la globalización, si bien el más global de los empresarios ha sido él, porque los demás es de alguna manera, llegan, pero siempre llegan jugando como empresa dominante o monopolio. O con apoyo del gobierno. O con apoyo del gobierno mexicano. Él se hizo solo, creo que es el mejor ejemplo de que el mercado puede funcionar. Cuando hay ideas y cuando hay seguimiento. Cuando hay ideas y cuando hay proyectos. O sea, yo estoy sumamente impresionado con todo lo que hizo. Ahora, una vez platiqué con la vicepresidenta de Recursos Humanos, es una egresada de la Ibero, fue en algunas materias compañera ahí en la Ibero, México. Era tan desgraciada en la forma de pensar que decía, si te contrato, yo sé que como se llama, como todos los que se van a campo, pierden su familia, pero aquí lo importante es la productividad. Llegó al super extremo, por eso nunca se casó. Llegó al super extremo. Lo primero es la productividad, nada de unión familiar, nada. Lo primero es generar capital y lo logró hasta el último momento de su vida. Ahora, aquí la duda es, ¿qué tan conveniente para que lean el artículo, si nos hacen el favor del… Ahí en Zona Franca. En Zona Franca. El domingo publiqué, donde ya los grandes teóricos del neoliberalismo ya están poniéndole fin al capitalismo, ya está generando demasiadas broncas. ¿A este tipo de empresas? No, no a este tipo de empresas, al capitalismo globalizado. ¿A esta mentalidad empresarial? Al tipo de mentalidad empresarial, ya les está diciendo… ¿Cómo era Zambrano en relación, perdón que te cambie, pero tiene que ver con las cuestiones medioambientales? O sea, las cementeras contaminan, ¿no? Bueno, procuró sacar todos los tipos de certificados que pudo, pero realmente de acuerdo a la opinión de muchos de los eruditos de biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y sus escuelas de ciencias en el Poli, era de las más contaminantes. Inclusive a nivel mundial tuvo cada ratito castigos, tanto fiscales como medioambientales. Y el castigo peor que tuvo fue de los talibanes, porque creo que uno de los yacimientos más grandes de cemento está en Afganistán, compró y le echaron para ver… Si no han podido ni los gringos, ni los rusos, ni los británicos, ni los romanos, ni los griegos… Un empresario mexicano. Muy interesante el tema de… Ay, pues muchas gracias que me escuchan. Quería hacer un aviso, mira, yo he estado escribiendo más o menos a diario, ahora yo creo que van a ser de dos o tres artículos a la semana, porque ya ahorita tengo que estar fijándome en otro… Y vamos, le pido disculpas al público. Son suficientes, yo creo. Y bueno, pues te agradecemos también cuando lo haces a diario. Es fuerte, disfrutar ahí en los artículos también. Ay, muchísimas gracias. Sobre estos temas medio abstrusos, porque lo haces muy ameno. Ay, pues muchas gracias que digan esto, por lo menos no me descubren que está ahí bien locatario. Jesús Bata, nos vemos aquí la próxima semana, ¿te parece? Sí, muchas gracias, sí. Sí, claro que sí. Me platicarás qué pasa con esto de la monarquía española, si tiene algún impacto en la economía. ¿México tiene mucho capital español o a nadie le importa? Bueno, pues así rapidito. Yo creo que aquí hay muchas gentes de México que se sienten españoles, están, ¿cómo se llama?, sumamente adoloridos. A mí no me gusta la monarquía. ¿Eran monárquicos los mexicanos? Muchos mexicanos siguen siendo, por ejemplo, Medina Placé, si hay muchos de ellos son medios monárquicos. ¿No son republicanos? No, es demasiado. El único castigo monárquico que yo he tenido es que los malditos reyes magos no me dieron regalos. Lo platicamos la semana que viene. Cuídate. Vamos a una pausa del maestro Jesús Bata en Economía y Finanzas Personales.